Se va a poner en marcha el proyecto y él lo va a gestionar, así que ella será la pro... Seguro a Chizuru Kazuya le recuerda a su abuelo Gente, bienvenidos y bienvenidas sean a una nueva reacción del canal El día de hoy es viernes, viernes de Renta Girlfriend, Kanoyo Okurishimasu Y el día de hoy es muy triste porque hoy se nos acaba la segunda temporada Hoy voy a reaccionar al capítulo número 12, creo que es el 12, capítulo final de esta segunda temporada Y bueno gente, antes de comenzar quiero invitarlos a que se suscriban al canal Si no lo están, de esta manera me ayudarían muchísimo Y activen la campanita para que jamás se pierdan los videos, todas estas reacciones Y también por aquí les dejo una tarjetita donde podrán encontrar una playlist a todas estas reacciones de Kanoyo Okurishimasu Por si son nuevos aquí en el canal, pues para que vayan a verlas, se pongan al día y luego regresen este video Y continúen disfrutando de estas reacciones, ahora sí, para no hacer tan largo este video Comencemos a reaccionar a este capítulo final de temporada en 3, 2, 1 A ver qué sucede La abuelita La abuelita Estos últimos capítulos El opening Estos últimos capítulos han estado muy emocionales Han estado muy emocionales Y muy serios Ok, de uno nos metieron así el opening Y menos aún consiguen trabajar, de verdad La neta, está muy difícil la actuación Tienen un ensayo ahora Se ha esforzado mucho Chizuru, la neta Se esfuerza mucho Es que Chizuru hace un montón de cosas, es una chica muy ocupada Muy dedicada 24 mil yenes al mes, que no sé cuánto serían pesos, la verdad O dólares Está muy buena esa secuencia inicial La chica La que jalaron por ese contacto En el primer capítulo Ok Una de esas citas Ok Anillo y novia, loco La abuelita No me digas que está empeorando la abuelita Desde que escuché el diagnóstico de mi abuela Nunca se está listo para una pérdida tan cabrona, la neta Pero yo pienso que Chizuru ya se las huele Siente que podría Fallecer antes de tiempo Y no ver cumplir su sueño Que es lo más triste de todo Audiciones para la película Al menos que sepa que lo va a hacer, ¿no? O sea, que sepa que está en ese pedo de la película No, no pasaste las audiciones No seas mamón No se quedó en la película No No me rendiré, dice Pero la neta No, ¿cómo va a ser que no le dieron el papel para la película? O sea, tanto se esfuerza ella Y no se lo dieron No Su abuelo, ¿no? Que también le prometió O sea También quería que la vea cumplir su sueño Pero se nos adelantó también El abuelito Hace siete años Flashback Flashback Hace siete años Ok Ok El abuelo era un crack, loco El abuelo era un chat No seas mamón Aquí está Chizuru chiquita, loco Primero de secundaria Hace siete años Todos los hombres son muy tontos Ok 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 Los sueños se hacen realidad Pesimista Pesimista la Chizuru Pesimista la Chizuru Pero el abuelo muy optimista Todo lo contrario Loco Pero qué rebuscado Un crack el abuelo, locos El templo Rezar a los dioses funciona Ok La historia de amor entre él y Sayuri Uy, no mames El abuelo es un crack, locos Ok Qué buen capítulo Con Flashback de Chizuru Ok Siempre le gustaron esas cosas Creo que ella encontró su pasión No mames ¿A poco el abuelo de Sayuri Había sido actriz? No, sean mamones Que fue actriz Quería ser como las personas en pantalla Como las personas de cine Las actrices Ok No seas mamón Protagonizada por la abuela, viejo No, sean mamón Es que la abuela Era también Estrella de cine Era actriz De películas No mames No mames No me esperaba esto Loco La abuela era actriz La abuela era una actriz De cine Un prodigio Sayuri Otori Otori Sayuri Guau O sea Actuaba chido ¿No? No Qué bonito Qué bonito Qué bonito Los sueños no se tienen Sino que no se tienen cautiva Hasta que los haces realidad Ok Por eso nació su pasión Por esto Y Lo de cumplir sus sueños Por esto O sea Qué chingón Qué chingón Va a decir que quiere ser actriz Le atiné Viejo Ok El abuelo optimiza Como siempre La apoya en su sueño Tú puedes Le da ánimos Para que lo logre Serás tan buena actriz Como Sayuri Sí El soundtrack Está muy bueno El futuro es imprescindible Así es Sabio Y la abuela Aparte Güey Está muy cabrón El trasfondo De Chizuru Es que Pues sí Era bien pesimista Obviamente Se le quedaron Estas palabras Del abuelo Y por eso Hasta la fecha Quiere cumplir Lo que Pues lo que quiere Que es ser actriz De cine Una promesa Y la verdad Qué triste Que el abuelo No 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 pudo ver Que cumple su sueño Qué Qué triste La verdad Se nos adelantó Ese güey Güey Eran tan felices Loco Eran tan felices Qué Qué dicen Raza En este capítulo Se llora o no Se llora O en él Y estoy sintiendo Que sí se va a llorar En este capítulo Ojo Ojo El abuelo No me digan que aquí es donde le pasa un accidente Yo pensé que No me digas que no fue muerte natural O sea Y para terminarla de cagar Ni siquiera fue muerte natural Fue un Maldito Accidente Fue un maldito accidente El que nos El que nos quitó al abuelo No sean mamones O sea Para terminarla de cagar Ni siquiera fue natural Como yo pensaba Fue un maldito accidente Por el descuido De un imbécil Como Como pasa en el mundo real O sea Muchas veces Pasan ese tipo de cosas Terminan valiendo madres Personas inocentes Que ni siquiera eran Los que tenían nada que ver Con el accidente O que no eran Los que lo provocaron O sea Wey Lo que debió Lo que debió de haber sufrido Chizuru Pero No mames La enseñanza del abuelo O sea El abuelo no ha muerto Todavía está nada más hospitalizado Nada más Y fue a pedir Por la salud del abuelo O que Ok 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 No recupere el conocimiento Ok No ha muerto Pero 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 vato Está como que En un estado de coma ¿No? No sean mamunes No sean mamunes Ahí está Chizuru 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 Creo que eso de subir Y bajar las escaleras Era como una especie De ritual Para que tenga más peso Sus plegarias ¿No? Bueno Eso es lo que me imagino Debe ser una tradición O no sé O como para probar su fe No sé Las mil grullas de papel Chale 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 Se movió Se movió Está hablando el vato Tu deseo consigues Si te esfuerzas Las palabras del abuelo Su enseñanza para alcanzar tu sueño No me digas que van a ser sus últimas palabras No me digas que van a ser sus últimas palabras Lo conseguirás No puede ser Qué duro Qué duro, qué fuerte Es que como le están rechazando a cada rato Ya comienza a dudar De si si lo podrá o no lo podrá lograr Este será uno de esos Se está preguntando de seguro Chale Qué frustración Y más cuando quiere lograr su sueño Porque influyeron mucho en ella Las palabras de su abuelo ¿Va a llegar Kazuya? ¿Va a llegar Kazuya? Y justo llega en este momento el Kazuya A ver qué Está muy chingón todo ese trasfondo que nos meten A ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ok, trae información de que De un proyecto Crowdfunding Buscan actriz Buscan actriz Una prisión a la web para subir el proyecto Ok La manera de ayudarla Tremendo Kazuchat Calmate Calmate Se va a poner en marcha El proyecto y él lo va a gestionar Así que ella será la pro No mami Pinche Kazuya Y le asegura a Chizuru Kazuya le recuerda a su abuelo Seguro a Chizuru Kazuya le recuerda a su abuelo Este optimismo ¿Qué hay que pensar Chizuru? ¿Será que eso se puede lograr? Tremendo chat El Kazuya loco No mames Muy buena idea Lol Pinche Kazuya La neta wey ¿Por qué te lo imaginas en la ducha? Loco Pues qué te digo No Que estoy en el chat La neta Ha investigado Bien Las notas de Zumi Ok Ella le dio la idea Esa es la idea Que tuvo Kazuya Al final del capítulo anterior Ojalá que sí Me Me doy un tiro Si ese capítulo termina Con la muerte de la abuela Me pego un tiro De verdad Bueno no de verdad Pero No mames Porque podría ser trágico Y crudo Este pedo O sea que pase algo así Hay una forma más culta De decir creo Me está escribiendo Va a llegar Chizuru En esta temporada Casi no salió Mami-chan Si se dan cuenta Pero pues las pocas veces Que salió Por lo menos en el capítulo Cuando se peleó con Ruka Estuvo cabrón Aquí llegó Chizuru Qué hermosa y chinosa Tú decides Misukara Qué se va a hacer Claro que sí Si ya le investigó Este wey Vamos a rifarnos Qué hermoso, ¿no? Puede hacerlo Dice el Kazuchat Este wey Es un capo Y cuando salto Por ella Viejo Lo que hace el amor Locos La neta La neta se los digo Y me consta Y vatos Lo que hace el amor A cabrón Miniatura Ya se armó Loco Ya se armó No mames No Güey Qué pedo con este capítulo Se acabó en putiza Se acabó en putiza Este capítulo No mames Voy a aprovechar aquí Para dar los comentarios Finales Aunque seguro va a tener Postcredits esto Sin duda Esta temporada Me gustó muchísimo Tenían razón Los lectores del manga Que esto fue De las mejores cosas Que han adaptado O uno de los puntos Más altos Pues de la historia Pues por lo que dicen Se confirma Me gustó muchísimo Esta Esta temporada Se puso muy emocional Y todo el pedo Y me gustó mucho Que en este final De temporada En este capítulo Final de temporada Nos metieron El trasfono De Chizuru Y por qué Hace lo que hace De dónde nació Su pasión Su inspiración Para hacer Las cosas que hace De que no se rinda Hasta alcanzar sus sueños Porque los sueños Sí se cumplen Palabras de su abuelo Su abuelo Todo un crack Todo un chat Y Pues ahora Lo que sigue Es que quiere Que esa abuela La vea cumplir su sueño Post créditos Post créditos A ver A ver A ver Se va a poner En marcha El proyecto Se va a poner En marcha El proyecto Para hacer La película Güey Se mamó El pinche Kazuya Ruka Kazuya No te quiere Sal de ahí Por favor Zumi Zumi Es tremendo Ángel Tremendo ser De luz Te amo Zumi La neta Te mereces El cielo Mami Chan Ya sabemos Todos Que no se pierda La bolita Costumbre De mandar A chingar A mami Chan Güey La abuela Está mejor ¿No? Güey Yo pensé Que no se nos Iba a ir La abuela Güey Que bueno Que no se nos Fue Bueno Ya dije Algunos De mis Comentarios Finales Se va a poner En marcha El proyecto A ver A ver A ver A ver ¿Quién Se está bañando Qué hermoso Momento Pues una cara Sincera Chizuru Quítate un ratito Ese mecanismo De autodefensa Cara Sincera Tonto De hice Y se ha confirmado Tercera temporada Se ha confirmado Tercera temporada Ya dije Algunos de mis Comentarios Finales Me gustó Mucho Este capítulo En general Toda la temporada Y la neta Qué triste Que se nos Van Todos los Viernes De Kanoyo Kurishimasu Que me Hacían Muy Muy Feliz La verdad Me encantó Fue muy Divertido Muy Gracioso Se pusieron De repente Capítulos Muy serios Muy emocionales Todo eso Me encantó Esta segunda Temporada De este anime Pero bueno Se confirma La tercera Temporada No sé Creo que Para el próximo Año Y bueno Hablando un poquito Más acerca De este capítulo Pues ya tuvimos El trasfondo De Ichinose Y qué duro fue Para ella Perder a su abuelo Pero quiere cumplir Su sueño Y al final El pinche Kazuya Ella se puso Bien chat Y la va a ayudar Porque se va A poner en marcha El proyecto Para hacer la película Y la meta Es lograrlo Y que la abuela Lo pueda ver Por favor Que la abuela Lo pueda ver Es lo único Que pido Gente Y espero que les haya gustado Mi reacción A este capítulo Final de temporada Si ustedes saben Que me vengan muchísimo Dejadnos like En el video Suscribanse al canal Y me gustaría saber Que opinan ustedes En la caja De comentarios Hasta aquí el video De hoy Yo me despido Nos vemos en el próximo Video ¡Gracias!